Hola, la maestra de la gestora, ¿cómo está? Muy bien, hola, nuestra regidora, nuestro síndico. Le refería que uno de los presidentes de los ayuntamientos de quienes nos ha impresionado su trabajo en favor de la educación es justamente el presidente del honorable ayuntamiento de Banderilla. Por esta razón, queremos rogarle al licenciado Francisco Javier Hernández Loeza, sea tan gentil de hacer uso de la voz. Esta escuela, secretario, y de verdad que el esquema que usted le da toma un toque muy diferente en la forma en la que se va a entregar esta obra, esta magna obra. Y es porque, acertadamente, usted coincide con la política de trabajo que traemos tanto la administración municipal como los comités de padres de familia, amigos, maestros, directores. Es decir, los resultados en materia de educación se logran de la mano entre maestros, entre instituciones gubernamentales, entre comités de padres de familia. Hemos llegado a la mitad de nuestro gobierno y sabemos que en materia educativa aún nos falta más. Tendremos que redoblar esfuerzos y lo haremos de la mano. No quiero dejar de un lado mencionarles que para este logro que hemos obtenido y que hacía referencia el señor secretario, de pocas escuelas, tener dos techados es por una causa importante, señor secretario. Cuando hay el interés, cuando hay las ganas, la dedicación, la responsabilidad de sus directores de escuela, de los comités de padres de familia, no nos resta más a las autoridades sumarnos a ese esfuerzo. Y yo quiero pedir de verdad un fuerte reconocimiento y un fuerte aplauso a los maestros directores de nuestras escuelas. Al maestro Alfonso, director de la Escuela Benito Juárez, y al maestro Alejandro de la Escuela Salvador Díaz Milón, quienes de la mano, no tan solo en este ejercicio, me consta el trabajo y la dedicación que han hecho para poner en alto la escuela que el día de hoy inauguramos con ese techado. Asimismo, también mi reconocimiento, porque estamos a la par, y esto que puede ver el secretario, que pareciera tan sencillo, desde la limpieza, desde los programas que se están haciendo de reciclaje, depende también del entusiasmo del comité de padres de familia de ambas escuelas, para los cuales pido también un fuerte aplauso y agradecimiento. Ahí estará y estaremos hasta el último día de nuestra administración, respaldándonos de la mano con el gobierno del Estado de Veracruz. Muchísimas gracias a nombre del Ayuntamiento de Banderilla, muchísimas gracias a nombre de nuestro municipio de Banderilla, Veracruz. Gracias. Recibe este apoyo la directora de la escuela, Olivia Mejía Sauces, y le acompaña la integrante del Comité Escolar de Participación Social, Felicitas Herrera García. También recibe apoyo la escuela telesecundaria Ángel Hermida Ruiz. Recibe los apoyos para esta telesecundaria el director de la escuela, maestro Joaquín Garrido Zabaleta, y el presidente de la asociación de padres de familia, la señora Marta Baez Salazar. Desde luego también hay apoyos para la escuela Benito Juárez García, y recibe estos apoyos en material didáctico el director Alfonso González Ochoa, y el presidente de la asociación de padres, José Luis Jiménez Sánchez. Le trae a cada niño de aquí de la escuela Benito Juárez García útiles escolares. En representación de los alumnos del primer grado de esta escuela recibe Jesús Eduardo Gutiérrez Tapia. Y nos da mucho gusto que también recibe de manos del secretario en este momento Pedro Antonio Luna Hernández, uno de nuestros hermosos niños integrados, y felicitamos a la escuela Benito Juárez García por el trabajo de integración educativa. Y nos da fuerza el aplauso desde luego para Pedro Antonio. Del segundo grado, Víctor Eduardo Molina Domínguez, del segundo grado Grupo A. Del tercer grado, Mariana López San Gabriel. Del cuarto grado, Joana Ortega Hernández. Del quinto grado, Diana Karina Lozalara. Y de sexto grado, Iris Maite Flores Jiménez. Señor Presidente Municipal de Banderilla, Francisco Hernández Loeza. Recibo nuestra más sincera gratitud por el apoyo que durante su administración ha venido realizando a favor de la educación. Le aseguro que esté realizando la mejor inversión. Señor Secretario, aunque somos niños, sabemos que el gobernador de Veracruz, doctor Javier Duarte de Ochoa, desde el inicio de su gestión, ha brindado un apoyo recibido a la infancia y juventud de Veracruz, dotándola de mejores espacios para el estudio y la educación. ¡Gracias! 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 y arriba lateral y aplaudo al frente pues ahora todas las niñas y niños de esta escuela Benito Juárez le vamos a dar un aplauso fuerte a nuestras maestras y nuestros maestros los que aplaudan más fuerte van a tener 10 calificaciones y la amortura también vamos juntos 5 4 3 2 1 adelante 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 Gracias.